Desbloquea a todos los campeones, mini leyendas de una estrella, un aumento de XP de 20% Al vincular un perfil de Xbox con una membresía de Xbox Game Pass Te desbloquean a todos los campeones y a todas las mini leyendas de una estrella Con el Game Pass Viene siendo como la suscripción de pago de Xbox Que con eso juegas muchísimos juegos Viene siendo como un Netflix, pero de videojuegos Me gustan estas membresías que son así, tipo Netflix juegos O sea, me gusta el Game Pass Creo que hay una tienda de Xbox en Microsoft Sí creo que hay una aplicación de Game Pass en Microsoft O sea, no le estoy dando promoción a esto ni nada Bueno, mira, esta es la vaina O sea, con el Game Pass puedes jugar un montón de juegos Solamente pagando suscripción Y lo puedes dejar ahí O sea, puedes tener una suscripción Tu suscripción mensual Puedes pagar tu suscripción mensual Todo el rato tienes el Game Pass activo Pero bueno chicos, ahí estamos Vamos a jugarnos una partida con... Bueno gente, que esto iba a ser una partida con Zaila Pero esta la vamos a dejar para otro video El video que van a ver a continuación Va a ser una partida con Scarner Con el nuevo Scarner gente Que todo el mundo lo estaba jugando últimamente Y yo era el único YouTuber que no lo había probado desde que salió Así que nada chicos, los voy a dejar con esta tremenda partida de Scarner Espero que les guste este video Chao, 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 chao Amigos, es que jugar a juegos que te den tu puta gana O sea, simplemente pagando una suscripción O sea, es increíble Entonces tú ya descargas el juego que te dé la gana Bueno, hoy quiero jugar esto Oh mira, ha salido esto Lo quiero jugar Yo sé que... Yo creo que Playstation lo tiene también Pero Playstation pone juegos a veces Es diferente cuando tú pagas una suscripción Que tiene los juegos siempre Oh, me salió Scarner gente Bueno chicos, el día de hoy Vamos a jugar Scarner Vamos a jugar Scarner jungla Ya que me salió este campeón Es mi primera vez jugando el nuevo reward de Scarner De hecho no me he leído las habilidades Sí que he visto algún que otro video De este campeón y de sus habilidades también Pero no había jugado Scarner jamás O sea, de luego del reward, obviamente Scarner arranca una roca del suelo Lo que potencia sus siguientes 3 ataques Con un 20 de velocidad de ataque Y esta roca yo creo que mete también Mira, coge la roca Ya luego puede impactar La nación está muy buena Y claro, tiene velocidad de ataque Potencia los siguientes 3 ataques Con un 20 de velocidad de ataque O sea, lo potencia y le da velocidad de ataque Scarner tiene escudo también aquí Y esto lo que inviste O sea, sí que puedo ir pegando Fíjate que creo que lo potencia ahí Y lo tira automático Si te lo dejas ahí cargado Lo tira automático también, gente O sea, que eso está bastante bien Y nada, me termino esto Y voy automáticamente Ah, creo que me voy a hacer escudo, ¿no? Sí me voy a hacer escudo La embestida puede esperar Me voy a hacer escudo para soportar mal Uy, de hecho mete daño, ¿no? Lo que inflige daño mágico Y ralentiza a los enemigos cerca Esto está muy bien, gente Ah, gente Vamos a seguir Obviamente ahí estamos Pego la Q Pego W, meto W, básico Pego W, una L embestida Fíjate Ah, pero que tiene mucho rango esto, gente Increíble el rango que tiene la puta embestida Vamos, pego esto Pego una E Boom, embestida Y para atrás Ya estamos, gente Ya estamos, gente Fíjense lo que pego Ahora Voy para aquí Voy para arriba Contra el divino Voy a meterle embestida Voy a agarrar primero la piedra Y voy a meterle embestida Que obviamente Que sí, que se puede Le meto la piedra Le meto el embestido Ah, amigo Este combo está god, ¿eh? Claro, si me ayuda Si me ayuda el puto El puto tirapiedra de mierda Que no llegue en ningún momento Sí que les hubiese dicho Pero este está muy god, ¿eh? Está muy bueno Ay, no me lo puedo Razón de hacerlo, chicos Me lo voy a hacer Full vida y armadura Consumo Consumo colosal Aparte que es mi primera vez Jugando este champion Literalmente O sea, es la primera vez Que lo juego Literalmente Así que me da Totalmente igual Voy a por dragón Que salen 28 segundos Y vamos a darle A Scarner, gente Me quejé muchísimo Al principio Recuerdo Que dije que el diseño Daba puto asco Pero ahora me doy cuenta Que el diseño Es muy god Por lo menos Con este skin Pues se ve bastante bonito También O sea, ahora me doy cuenta Que el diseño está muy bueno Sí, sí, sí Que lo matan Sí que lo matan al jungla, chicos Esto está bien Esto es excelente, chicos Que maten al jungla Está muy bien A ver, ¿y este? Vamos a ver W Para seguir llenándome Fíjense lo que me voy llenando Loco, no tiene sentido No tiene nada de sentido Lo que me lleno Y ya está Pego la Q también Claro, pero el hambre no me da O sea, si lo hubiese pegado Con ese flash Me lo hago Y nada Yo voy a seguir Todo el rato Metiéndole Esta piedra que cogí Ah, ya Que vienes con amiguita Chicos, yo también estoy pegando mucho Yo estoy pegando mucho Y me estoy dando cuenta Que este campeón Es puro tanque Me he dado cuenta de esto Un campeón que Funciona como tanque Y ya está Es como les digo, gente Yo este campeón Es la primera vez que lo juego Chicos, la R vendía Haciendo que Las colas de Skarner Azotan el área en frente a él Lo que inflige daño mágico también Que hacerse un ejemplo AD No vale de nada Solamente, tal vez para la E La Q pega un poquito también De daño físico Pero que es un campeón Puro tanque Es como un campeón de utilidad Es, es tanque de utilidad Te mete un CC Grandísimo Con la Q también te ralentiza Y la R Que viene tirando Un ataque Pero que yo también Yo creo que también mete CC Quienes hayan recibido el impacto Podrán ser arrestados Por Skarner Durante esta habilidad Arrastrados Podrán ser arrastrados Por Skarner Durante esta habilidad Lo que les digo, chicos Mete un CC grandísimo Y es un campeón Que está bastante roto De la objetiva Claro, es que yo como No estoy tan tanque Fíjate Fíjate Este es la habilidad De este pan, gente Pero esto Esto al parecer Mete stun, eh Yo voy ahora mismo A hacerme unas botas Este pan es AP AD 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 Bueno, es que el soporte Tampoco no se puede fijar tanto Yo me voy a hacer Las botas de armadura Voy a terminar Corazón de acero Esto es lo que más vida Yo creo que te da del juego Hay que hacerle así Ah, pero que se puede traer también Si le pego una Q Y luego el smile Se murió, gente Y ya está Salió muy mal Claro, claro Claro que murió Claro que murió al final Pero no sé por qué no murió No duró tanto para morir Ah, que esto la jala Claro, esto la agarra y la jala Pero claro que le pega también Esto la agarra y la jala Pero de igual manera Claro que le pega Tómalo ahí, asesina Bueno, chicos Me la hice esta Ah, pero que jala 3 Claro, ahora te puede jalar 3 campeones Que claro, antes tenía Un solo aguijón Pero ahora con 3 aguijones Puedes jalar hasta 3 No, loco Es que este campeón está roto Está broken Este campeón como tanque Está broken Activamente, gente Ante el Skarner Gente, claro Este es entre Zaylas y Skarner Yo quisiera hacerme una partida Con Zaylas también Este es entre Zaylas y Skarner Gente La vuelta Oh, pero que traspasa paredes Con la E también Tierra Es increíble, chicos Es totalmente increíble